Los espero aquí, escuchando musiquita Se supone arreglar para darle más potencia ¿Saben? Bueno, eso dicen, ¿no? Hay que ver que lo arreglen y luego ya estamos, ¿no? Pero bueno, es para mandar la convocatoria del top 3 de jugadas de Call of Duty Black Ops 3, claro que sí Obviamente después ya lo voy a hacer de cualquier COD que me manden clips Esas jugadas pueden ser desde una Quad Fit con arma o con escopeta O ya sea con sniper, obviamente pues lo voy a ir calculando diferente Oye, no es lo mismo que te saques un triple colateral con un sniper Que te lo saques con una escopeta, ¿sabes? Pero bueno, básicamente estos son los estándares Perdón por repetir básicamente Olvídalo Estos son los estándares arriba de Quad Fit Puede ser Split, ya depende del clip, yo lo estaré checando Pero en verdad no quiero ofenderlos de alguna manera Como se los dije en el FIFA En el 16 y en el 15 del top No me manden por favor videos con grabado del celular Obviamente que si digo, wow, bastante bueno Te lo pongo en una mención honorífica Porque con que lo estés grabando así y yo diga, wow, ya es bastante Así que, sí, de cualquier forma cualquiera puede participar Ya saben que me pueden mandar su clip a Upload con mi Gamertag Que pues ya se lo saben, de hecho está aquí abajo en la descripción Aunque siempre lo digo en el top 3 Pero aquí está abajo en la descripción junto con mi Skype Por si me quieren contactar y contarme alguna cosilla Yo estoy dispuesto a atenderlos, ¿saben? Entre más cerca los tenga más lo sienta y... Ok, no Pues sí, espero les haya gustado este video Como habrán visto en el... En el interior En el interior En el interior De fondo, tenía algunos clips que he estado sacando Nuevas fuerzas tienen que ser así Así que bueno, espero les haya gustado Like, suscríbanse Yo soy Luis Carlos Desde aquí te mando un saludo Y ya me tengo que ir Porque alguien se está despertando Nos vemos en otra Adiós